¿Qué es lo más fuerte que has experimentado? Esto sí está quedando. Una posesión demoníaca. Ay, ¿cómo así? Por favor, ayúdeme que mi hija, mi hija, mi hija, tiene una posesión. Estaba hablando mal, está hablando diferente. Se acababan de ir unos evangélicos y ella se reía y decía, jaja, ¿ustedes creen que me van a sacar de acá? Ustedes no me van a sacar de acá. En eso se voltea y me mira y me dice, ya nos hemos visto antes. Insistes en querer sacarme. Nos encomendamos a Dios y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar, hasta que ella entró en un estado de reposo y al día siguiente ya la llevaron para hacerse un exorcismo. Nos enteramos que unos días antes había estado jugando con el espejo. Apagaba todas las luces, ponía una vela y decía, quiero que me muestres mis vidas pasadas, quiero que me muestres mis vidas pasadas. Y así estuvo un tiempo. Era como, abrió un portal. Definitivamente ahí abrió un portal. Bienvenido, sí señor. Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte porque lo hacemos con mucho cariño para que tú la pases bien desde tu tablet, desde tu celular, desde el televisor, desde la computadora, desde cualquier aparato que te conectes con nosotros. Gracias y sobre todo, muchísimas gracias a la gente que está suscrita en Premium. Ya sabes que por cinco soles puedes disfrutar de todo el contenido de Por Algo Pasan las Cosas, de Preguntas que Arden y los espectáculos que yo hago en teatro. Así que ya está el monólogo completo para que entres y te diviertas. Hoy tengo una súper invitada de esas conversaciones que a ti y a mí nos encantan. Y es que la vida le puso muchos oficios en los cuales ella se tuvo que desarrollar, pero hubo uno en específico que le cambió por completo. Hubo un antes y un después y exactamente ese antes y después es de lo que vamos a conversar hoy en el programa. Porque está con nosotros y se somete a las alitas más picantes del internet, Carmen Briseño. ¡Eso! ¡Hola! ¿Cómo estás? Me encanta estar acá porque siempre he visto tu programa, yo soy fan número uno, estoy suscrita y todo. Y estar acá para mí es un sueño. Gracias. Se hace en realidad el sueño. Gracias por darte el tiempo. Yo sé que tú tienes una agenda súper apretada y eso siempre lo voy a valorar y lo voy a agradecer mucho. Que se den un tiempito de venir, de someterse a las alitas, pero sobre todo de pasarla bien, porque acá la pasamos bien. Pero por supuesto, desde que entré a tu casa la estoy pasando bien. ¡Qué lindo! Gracias por eso. ¿Cómo te va con el picante? Bien, gracias. Y tú... Bueno, te comento que, bueno, como el picante de acá de Perú no hay, pero en mi tierra también hay picantes. ¡Bien bravo! ¡Bien bravo! Pero, ¿qué picantes has probado aquí? El de acá, el rocoto. Ya. El de ají amarillo. Ajá. Suavecito. Sí, suavecito. Ahí me quedó. ¿Limo? El ají limo. Sí, se me ha ido por ahí. En una que otra. ¡Ay! Sí. ¿Charapita? El charapita no. Hoy día vas a tener gusto de conocer. El jalapeño. No, no. Ya está ahí. No, sí. Un día el... Se me fue también. También. Sí, sí. Hoy día lo vas a disfrutar con sabor. Bien perucho. Ok, Carmen. Entonces, esto es bastante sencillo. Arrancamos con las alitas en la parte de aquí. Mientras que tú vas comiendo tu alita, yo voy haciendo la pregunta. Ajá. Arrancamos. Me encantan las sorpresas. Ok, eso me gusta. Ok. La primera alita. Ahí dale un mordijo con sabor. Dice así. ¿A qué edad te diste cuenta que veías un poquito más de lo normal? Eso. ¡Ah! ¡Crunchy le dio! Bien. Cuando tenía seis años, allá en Venezuela, en mi casa. Yo soy venezuela. ¿De qué parte? De Cagua. He estado a Aragua. En mi casita. Está rico, pero quítate. Bueno, yo veía gente que no la veía completa, la veía como transparente y me hablaban. Yo le contaba a mi papá y a mi mamá que esa persona, la vestimenta que yo describía, no era de esa época, era de una época anterior. Felizmente, mi papá siempre me escuchó. Mi mamá también, porque mi papá era una persona muy espiritual. Y también le decía, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Yo tengo otro papá, otra mamá. En España, en Valencia, les decía. ¿En serio? ¿En un lugar encima? Tenía cinco años, seis años. Era chiquita. Chiquita. Entonces me creían. Ok. Lo importante es que me creyeron. Ya. Y no dijeron, se lo imaginó. En la época de ahora que te andó internet, tú podrías decir, ah, por ahí que lo vio. Pero hace ya 50 años atrás, no, pues era difícil. Y a partir de ahí, tu familia, ¿cómo empezó a manejar todo ese tema? Porque eras muy chiquita. No, normal, tranquilo. O sea, siempre veía. Había lugares donde yo no visitaba. Por ejemplo, iglesias antiguas. Yo nunca iba a cementerio. Hospitales no podía ir. ¿Por? Porque me hablaban. Las almas me hablaban y me decían que quiero hablar con alguien. Quiero que me ayude. Sobre todo la parte de la ayuda, ¿no? Y yo me desesperaba. Entonces, evitaban mis papás llevarme a estos lugares. Pero en realidad crecí normal, tranquila, porque nunca hubo eso de que, ay, estás inventando. Y eso quizás me ayudó a mí a verlo como algo normal. Ajá. Y poder manejarlo también. Porque me imagino que ese tipo de información y la información, como tú me dices, que si ibas a un hospital o a un cementerio, te llegaba toda esta información debe haber sido fuerte. Sí, bastante fuerte. Pero fíjate que a los 13 años de edad aproximadamente empiezo yo a tener sensaciones cuando dormía y tenía algún sueño con alguien que no conocía. Agarraba un lápiz y una hoja al día siguiente y empezaba a escribir. Y escribía a veces hasta con la izquierda, que yo soy diestra, pero escribía con la izquierda y escribía con la letra, obviamente que no era la mía. Y después que escribía yo soltaba, me asustaba y empecé a enseñarle estos escritos a mi mamá. Y mi mamá me contó que mi tía hacía esos escritos que se llaman psicografías. Pero esos escritos eran extraños porque eran de personas que habían fallecido. Y tuve la experiencia con una prima de hacer un escrito. Tuve un sueño con una muchacha que yo nunca había visto en una curva como en una montaña. Pero me decía, Mercedes, 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 Mercedes es mi prima. Yo le cuento a ella, he soñado con una muchacha que me decía tu nombre y he escrito algo. Cuando mi prima agarró su bus y se fue a mi casa, me dijo, quiero ver lo que dice allí. Y era un poema acerca de la libertad. Y al final decía, quiero ser libre, quiero ser libre, por fin lo soy. Ella se puso a llorar y me dice, quiero llevar esto a lo de los papás de la amiga mía que murió donde aquí dice. Porque ahí decía el lugar. Se lo llevó a la mamá. Lo compararon con el escrito que la muchacha estaba escribiendo cuando se mató en un accidente. Ella estaba escribiendo en un cuaderno cuando se mató y conservaron el cuaderno. Y era el final del escrito que yo había realizado ese día. Eso se llama psicografía. Y es el contacto con estas energías de personas que ya no están. Y bueno, eso se lo quedaron ellos. Y ahí yo me asusté, pero mi papá me explicó que mi tía, que ya falleció, mi tía hacía esos escritos. Y me sacaron como un bajul que ellos tenían guardado donde estaba el escrito de quién iba a ser yo. Estaba mi nombre, mis dos nombres. Y que yo iba a llegar a la tierra con un encargo, con una misión de vida espiritual. Y que iba a dirigir a muchísima gente. Y todo quedó allí. Y ahora que yo recuerdo eso con mi mamá. Este mamá, ¿te acuerdas? Y me dice, sí, lo estás haciendo. Y tú tienes ese... ¿Tú tienes ese... No lo tienes. No, eso lo tenía mi tía. Sí. Y me sigue gente, hago talleres, enseño. Claro, claro, claro. O sea, todo sucedió. Sucedió lo que estaba escrito ahí. Tal cual. ¡Oh, guau! Ok. Vamos avanzando. ¿Cómo te fue con el picante? Sí, bien, sí. Bien. Ok, perfecto. Hasta ahorita tranqui. Ok, vamos con la segunda, entonces. Ok. Vamos con la segunda. Esto se vuelve más interesante. ¿Cómo lees el tarot? Ok, lo lees, la lectura del tarot, pero ¿cómo? ¿Cómo así? La vaina está rica. Perdón, pero está riquísimo. Mira, fíjate que yo siempre quise leer el tarot. De hecho, yo le robé las cartas de tarot a mi papá. Sí, se las escondí. Por lo que vengo entendiendo, esto te viene de familia. Tu tía, tu papá. Mi dos tías, mi papá. Ok, ¿y alguien más? No, de parte de la familia de mi papá, ¿no? Y yo me robé unas cartas del tarot. Estaban en su cajita y un librito, ¿no? Y me lo robé. Pasaron los años. Yo lo leía, ¿no? Entonces a las amiguitas mías del colegio yo les decía, sí, sí, sí. Te engaña, te engaña. Pasaron los años y igual me se me olvidó el tema del tarot. Lo dejé allí, pues, porque uno va creciendo, va teniendo otros intereses. Pasó la vida, tuve dos hijos, quedo sola con mis dos hijos. Tengo que hacer algo. Yo no puedo, ya yo no soy dependiente, soy una persona que tiene que defenderse. Y una colombiana, una señora, la señora Lucía, la señora Lucy, me dijo, venga a trabajar conmigo y yo te voy a enseñar, me dijo. Una colombiana. Me enseñó el tarot, me enseñó a ver el aura y a limpiar el aura. Y me acuerdo que yo limpié el aura con un incienso. Ella me enseñó. Y ella me dijo, incluso me dijo, yo tuve un sueño contigo, Carmencita. Tú vas a tener una niña, una hija mujer. Y yo, no, no puedo, porque yo no puedo tener más bebés. Yo me había mandado a operar para no tener más hijos. Tú vas a tener una hija. Vas a salir embarazada en estos meses. Me vas a dejar todo lo que yo te enseñé. Te vas a ir del país y donde tú vayas, vas a brillar. En esto, en lo espiritual. No, señora Lucy, como usted no hay. Así va a pasar y tú lo vas a decir. Y así pasó. Me convertí en una tarotista porque el tarot se estudia. Tienes el don, pero si tú lo incentivas al don, muchísimo mejor. Y me conecto con las cartas. Descubrí que puedo leer las cartas incluso volteadas al revés. Hice varias cosas con el tarot. Sin necesidad de voltearlas, podía, desarrollé, ver, conectarme con la energía de la persona también. Pero ahora, mi pregunta va como, ok, entiendo. Tú echas las cartas. Cada una de ellas tiene figuras distintas. Entiendo también que cada una de ellas tiene interpretaciones distintas, ¿verdad? Tú armas como un rompecabezas o se presenta por intermedio de estas figuras una especie de película que te va diciendo el mensaje. ¿Cómo es esta experiencia desde la técnica? Ah, aquí está. La técnica. Interesante tu pregunta. Mira, el tarot, el péndulo, el agua, las velas, cualquier herramienta que uno utilice para conectarse con la energía de la persona, con la energía, con todo su aura y con todo lo que tiene que ver la persona, es válido. El tarot es una herramienta. Ok. La diferencia es que el tarot, a través de sus imágenes, te dan una información. Pero nunca es literal. Nunca es así como que el mago significa el trabajo, el que tienes todas las herramientas para triunfar en la vida, te va a ir muy bien. No, porque quizás el mago en ese momento la carta me dice, esa persona no es disciplinada, esa persona no va a tener éxito. Ok. Utilizo otras cartas para complementar qué es lo que te está faltando a ti para lograr ese éxito. La carta me da una información y la conexión con la persona me va a decir qué es lo que está pasando con esa persona. Yo te puedo leer a ti la carta del mago, le puedo leer a ella la carta del mago, le puedo leer a ella la carta del mago y los tres magos van a ser diferente. Es la misma carta, es la misma información, la básica, pero mi conexión con su energía es lo que va a marcar la diferencia. Si saco tres cartas o diez cartas o cien cartas, el conjunto de esta información me va a aperturar a mí esa conexión contigo. De lo cual me va a decir qué es lo que está pasando, la respuesta a tu pregunta o qué va a ocurrir más adelante. O sea, el tarot es un punto de apoyo y ya. Es una herramienta. Es una herramienta, nada más. Así es, nada más. Yo puedo hacerlo con agua también. ¿Con agua? Puedo hacerlo con piedras, puedo hacerlo con lo que yo elija en ese momento. Yo, por ejemplo, leo las velas, pero no leo la acera de la vela, no la leo. Yo te leo la llama, la flama de la vela. Ok. Ok, a través de la llama de la vela me conecto con la energía de la persona y esa llama me va dando una información. Acá yo la voy repitiendo, yo la voy diciendo y me voy conectando y voy diciendo lo que siento. Claro, así como, por ejemplo, yo he visto en algún momento que hay gente que se conecta así con los caracoles, con el café, con la carta española, por ejemplo, con la mano. Es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un conocimiento básico que nos ayuda para poder reforzar lo que estamos diciendo, no estamos hablando porque creemos y no nos conectamos, tenemos el conocimiento, wow, somos acertados. Yo también leo el café, la borra del café. La borra es lo que queda, ¿verdad? Sí, pero tengo una manera particular de leerlo porque empiezas a enseñarte figuras en la taza, empiezan a salir figuras. Una vez me pasó que una persona me preguntó si podía ser mamá y me salía la mitad del útero, pero salía como un tumorcito y le dije, tú tienes algo allí, no puedas poder tener bebés. Sí, es interesante, cuando tú lo consagras para eso, cuando tú lo programas, vamos a llamarlo así, lo programas para que sea predictivo. ¡Qué interesante esto! Me gusta, ¿cómo vas con el picante? Ahí vamos. Está bien, ok. En un ratico pido el baño, no me giras. Ok, vámonos con la tercera. ¿Picará o no picará? Esto se ve. Ya nos contará. ¿Puedes ver lo que pasará en tu vida? Deja que pase. Sabroso. Bueno. ¿Sabes que no? ¿No? No me gusta. Ok. No te gusta, pero... Lo primero que te dije al principio es, me gustan las sorpresas. Muy aparte de que yo puedo leer el tarot, leo el aura de las personas, lo que tú quieras ponerme a hacer, yo te lo hago, pero en mi vida privada, me permito equivocarme, me permito alegrarme, me permito tener mis momentos de sufrimiento. Si no, no aprendo, pues, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo si yo preveo todo? Ah, no, me va a pasar, no me voy a ese viaje porque me va a ir mal, voy a conocer gente mala. No, yo tengo que vivir la experiencia. Ahora, lo que yo pido a mis guías es que si algo puedo evitar yo, si yo puedo evitar algo, una situación negativa a mi futuro, que me den señales y te las dan. Ya no, tus guías te las dan. Se te bloquean los caminos para que no vayas a ese viaje, se te presentan otras personas y no conoces a alguien, o sea, te dan las señales. Lo único que yo he podido, no, lo único no, bueno, han sido varias cositas que yo he presentido, más no he utilizado ninguna herramienta. Por ejemplo, hace poco abrí un centro holístico llamado Nuna Rumi, que es un gran sueño que yo tenía hace muchísimo tiempo. Primero inauguré la marca y les dije a la marca, Nuna Rumi es escuela, es psicología, es terapias alternativas, es esto, esto, esto y esto. Y mi asistente me dijo, ¿somos todo eso? Y yo, sí, somos todo eso. No pasó ni un mes y se abrió la posibilidad de el centro holístico y también el centro de psicología, porque tengo dos centros ahora. Entonces yo dije, es que yo no solamente lo decreté, yo lo visualicé de esa manera, sé que iba a ocurrir y sucedió. Igual que la pareja que tengo. Yo cuando lo conocí a él en una reunión, yo dije, tú y yo vamos a estar juntos. Y me dijo, ¿cómo? Sí, y vamos a ser parejas de vida. Se quedó así como que, yo no estoy buscando una pareja. Yo tampoco. La ley de la atracción te funciona. Pero nosotros vamos a estar juntos. Es que yo lo vi, yo me veía agarrada de mano con él, yo me veía viejita con él. O sea, yo me vi en todos los aspectos, me vi con él. Qué locura. Ahora tenemos ya casi dos años. No se escapó. Él dice que el amarre funcionó. Y la que no se está escapando tampoco es ella, porque sigue comiendo las alitas y eso está intenso. Ahora, dijiste hace un momento algo, que te gusta el factor sorpresa. Y eso definitivamente debe de ser también tranquilizador para ti. Porque no estás con la ansiedad de querer saber qué es lo que viene en tu vida, ¿no? Claro, yo siempre tengo ansiedad de saber qué va a pasar, hay que ir a pasar. Pero me permito vivir esa ansiedad con entusiasmo, ¿no? Sí, sí, así es. Ok, listo. Me gusta esto. Vamos con la siguiente. Ahora sí se supone que los ajíes suaves terminaron. Acá recién empieza a ponerse un poco candela pura. Pero va a depender, como te dije al inicio, va a depender de ti. Vamos con la siguiente. ¿Hay algún premio al final o no? Un abrazo. Y el like de la gente. ¿Todavía no has dejado tu like? ¿Qué esperas? Déjame tu like. ¿Qué es lo más fuerte que has experimentado? Una posesión demoníaca. Ay, cómo así. Esto está picante, pero está rico. Chicos, ahorita les comparto. Está bien rico. Pero está picante. Mira, bueno. Bueno, como te comentaba, yo ya estaba en el mundo. Desde que yo llegué a Perú, hace ya casi 20 años, o 20 años, ya no me acuerdo. Ok. Ya no me acuerdo. Yo llegué acá y al poco tiempo de haber llegado acá, tuve la oportunidad, a través de un artículo que sacamos por, en un bloque Spock, ¿te acuerdas de los bloques Spock? Era gratuito. Ajá. Sacamos el caso de una casa encantada en el centro de Lima. Como un hobby, como viendo, hay eventos paranormales, vamos a ver unas camaritas, vamos a ver qué pasa. Y de ahí me jala la televisión y empecé a salir en la televisión. La gente empezó a conocerme y un día estando en mi casa, durmiendo. Guau, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué está pasando? Pero los sonidos de la puerta eran fuertes. Salgo yo en pijama. Vivía yo en la cruceta, por cierto. Por favor, ayúdeme, que mi hija, mi hija, mi hija, tiene una posesión. Está hablando mal, está hablando diferente. No sabemos qué le pasa. Nosotros creemos que es una posesión. Por favor, pero yo estoy durmiendo. O sea, ¿qué hago? Llamé a una persona que yo conozco que es cristiano y en ese momento hacía exorcismos y todo esto. Y me dice, lo siento, pero yo estoy en otra. O sea, es la una de la mañana, pues, ¿no? Claro. Anda tú, dime cómo está la situación, yo te voy guiando. Bueno, nos fuimos, me fui allá a la casa que estaba cerquita. Podrás creer que la chica era flaquita, delgadita, bajita, delgadita. Y no la podían sostener. La tenían agarrada y ella gritaba. Nosotros pusimos, yo antes pertenecía al grupo Dharma. No sé si tú has escuchado hablar del grupo Dharma, de investigación paranormal. Yo fundé Dharma junto con Pedro Noguchi. Fundamos los dos el grupo Dharma para precisamente hacer este tipo de investigaciones. Pusimos una grabadora y al día siguiente que escuchamos la grabadora, su grito eran cinco gritos diferentes. Era el grito de ella como mujer y habían otros cuatro sonidos, pero de hombre al mismo tiempo. Una cosa de verdad espeluznante. Ella se arqueó hacia atrás en forma de U invertida. Y la fuerza que ella tenía era demasiado descomunal. Y en eso ella voltea. Ah, se acababan de ir unos evangélicos y ella se reía y decía, jaja, ustedes creen que me van a sacar de acá, ustedes no me van a sacar de acá. En eso se voltea y me mira y me dice, ya nos hemos visto antes. Insistes en querer sacarme. Y eso no lo sabía nadie. Hacía dos oportunidades más en una niña de 12 años y en una señora de 30 y tantos años. Habíamos ido a dos exorcismos. Había estado yo presente, más yo no hice exorcismo, sino porque yo no soy exorcista. Yo había estado presente. ¿Cómo sabía este demonio? Era la tercera vez que yo estaba en una situación así. Y nos volvemos a ver, pues no me van a sacar. Wow, con una voz ronca, una muchacha delgadita aquí, más bien hablaba despacito. Fue muy, muy fuerte. Llamó al exorcista y me dice, Carmen, agarra ahí la Biblia, ponte a orar, yo no voy a llegar. Bueno, entre todos, bueno chicos, no tenemos otra opción. Hay que ayudarla. Nos encomendamos a Dios y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Hasta que ella entró en un estado de reposo y al día siguiente ya la llevaron para hacerse un exorcismo. Salió de la situación y precisamente ella entró en ese trance, en esa posesión, porque nos enteramos que unos días antes había estado jugando con el espejo. Apagaba todas las luces, ponía una vela y decía, quiero que me muestres mis vidas pasadas. Quiero que me muestres mis vidas pasadas. Y así estuvo un tiempo. Era como, abrió un portal. Definitivamente ahí abrió un portal. Ahora, y esto que hizo ella, de quiero que me muestres mis vidas pasadas, ¿esto lo hacen? ¿Hay gente que lo ha hecho? ¿Cómo así llega esta chica a esa conclusión? Por internet. Lo vio de internet. O sea, nunca le mostraron sus vidas pasadas. ¿Cuántos exorcismos has experimentado? Dos. Una de una niña de 12 años, uno de un niño de 14 años, una chica muy amiga mía. Esta chica, cuatro. 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 ¿Y qué tipo de impresión has sentido tú a la hora que has estado...? Es que se siente, Yanoti. Tú sientes la energía densa en el lugar. Es diferente. Y te das cuenta que no es un tema psicológico, psiquiátrico. Porque lo que no ves, no llegas a ver al espíritu, pero lo que sientes es horrible. En tu piel es una sensación. Yo tuve infestación demoníaca. Después de eso, yo tuve que hacerme curar. Porque tuve una infestación demoníaca terrible. Me enfermaba. Mis hijos estaban mal. Me tocaban la puerta de mi habitación. Cuando vivíamos en un departamentito con una habitación. Todos dormíamos en una habitación. Y de la sala nos tocaban. Nadie estaba afuera. Nos tocaban la puerta. Mis hijos asustados. Me fui a las hueringas. Ok. Ahí conocí a un maestro que ya falleció. Maestro Zurita. Y cuando yo ingresé en la noche. Que no sabía ni yo quién era yo ni nada. Ingresé yo al donde está todo oscuro. Te mandan a caminar a ver qué tienes. Y me dijo. Tú tienes una fila larga de espíritus atrás esperando que tú los ayudes. No vuelvas a hacer eso. No hagas eso. Y empezaron los perros a huyar. Y me ayudó. Por lo menos me ayudó en ese momento que estaba pasando un muy mal momento. ¿Y cómo cortas esos lazos? No. No se puede. Yo soy medium. O sea. Yo puedo ver espíritus. Y puedo escucharlos. Pero no hago sesiones medium. Yo no hablo con los muertos. Yo no hago contacto. No me gusta. Eso yo lo respeto. Después de ese día que yo fui a donde ese maestro. Ya no hice más sesiones paranormales. En televisión. Me retiré. Me dediqué al mundo esotérico. Ahora lo estoy haciendo junto con Fran Méndez Zaval. Pero con un fin de ayudar. No de investigar. Sino de ayudar a la familia que nos está diciendo que vayamos. Pues no. Ok. Pero esta posibilidad que tú tienes de poder contactar con seres del más allá. ¿Cómo la controlas? Los ignoro. Pero es que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Estás ahorita aquí y supongamos que hay un espíritu, ¿sabes qué hay? Acá hay un espíritu de una mujer que camina, sube las escaleras, baja. Pero yo no interactúo con ella y ella no interactúa conmigo. O sea, yo la dejo ser feliz y me deja ser feliz. No me molesta. Para nada. No, no, no. Ella es buena, ella es buena. Es buena, claro. Es buena, es buena, sí. Tiene un vestido. El vestido blanco me gusta porque como si hubiese un aire y el vestido se mueve. Entonces eso a mí me da la sensación de que es un alma muy buena. Pero yo no interactúo con ella y ella conmigo tampoco. Ok. Pero la vi. Igualito la vi. Ok. ¿Quién es? Te voy a contar. Ajá. Ay, come tu alita. Come tu alita y cuéntame. Sí, me da un poquito de impresión. Ok. Porque no hay forma de cómo tú puedas saber esto. Las personas que nos alquilaron esta propiedad era una pareja con una familia, dos hijitos. Ellos se mudaron, alquilaron este departamento que nos lo alquilaron a nosotros. Y en el COVID ella falleció. Tuvo complicaciones y lamentablemente ella falleció. Y sí, yo sé que aquí hay alguien que nos acompaña. Que ella hace así. Porque en algunos momentos nosotros hemos sentido su presencia y sabemos que es ella y la respetamos. Y por eso cuidamos mucho su casa. Ella hace así. Y eso es un gesto muy bonito. Sí. Ey, ey. Ok. Sí, me impresioné. Se me puso la piel. Chinita, chinita, chinita. ¿Cómo vas con el ají? Ya no sé por qué, Alita, voy. Eso es como los tragos, ¿no? Yo no tomo. Si me hubieses invitado a tomar, ahí sí te decía que no. Ah, ya ves. Porque yo tomo, es que no, me mareo. No, sí. O sea, yo me puedo tomar con mi pareja, pues le digo yo, ya sabes, pues me cuidas, ¿no? Entonces me tomo un así y me mareo. Y me pongo a reír, entonces ya tomo agua. Ah, ya. Bueno, no, yo tampoco lo sé de tomar, pero sí ya me ha pasado que me han dicho que las alitas causan como que el mismo efecto del alcohol. Llego un momento como que, y no sé por dónde voy. Y sabes que las personas que tienen dones y toman se vuelven más hipersensibles, pero no es bueno porque es la hipersensibilidad al lado negativo. Las personas que tienen, así, pueden ver, son videntes, son clarividentes, son medium, y toman, pueden llegar a ver más, pero ya más hacia el bajo astral. Yo por eso les recomiendo, si eres sensitivo, si eres una persona que puede percibir, no te excedas en el tema del trago porque puedes jalar una energía, pero negativa. Ah. No positiva. Ok. Por favor, jalen energía positiva. Ya me puse nervioso. Vamos con la siguiente, por favor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y lo que estábamos hablando me trae a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay posesiones espirituales? ¿Por qué un espíritu posee un cuerpo? ¿Qué sucede ahí? Así como los espejos son portales, como existe la ouija también, nuestro cuerpo también tiende a abrir canales. Y si tú estás, todos estamos expuestos, pero si tú le das cabida a eso, puede pasar. Por ejemplo, yo siempre te voy a hablar desde mi punto de vista de mis experiencias, ¿ya? No de experiencias de otras personas. Ajá. Esta chica, una de las personas que tuvo esta posesión, ella había dejado un matrimonio por otra persona. Se pone a vivir con esta otra persona, que también muy buena gente. Hicimos mucho química con esta pareja, ¿no? Pero ella tenía, esta chica tenía como frustración de que no había hecho bien las cosas, tenía ciertos remordimientos, tenía todo un mar de confusión internamente. Y ella en alguna oportunidad había jugado a la ouija y ella en alguna oportunidad había jugado a la ouija y de paso es sensitiva, todo lo percibe. Y por allí empezó la situación, empezó como que a dejarse llevar por la depresión, por la tristeza. Y la casa donde ella vivía con esta otra persona, era una casa que tenía una entidad. Ok. Porque era la casa, la casa estaba enferma y lo pudimos comprobar. La casa lloraba sangre. Ah. Las paredes, eso lo sacábamos hasta en un reportaje. Lloraba sangre y yo lo vi, o sea, lo llegamos a ver, llegamos a analizar la sangre, la sangre humana. Porque podía haber sido de pollo, que sé yo, que no, que este lo están poniendo. No, era de sangre humana. Lloraba en las paredes. Entonces, ella no decía nada y empezó a tener actitudes muy extrañas. Por ejemplo, su pareja le hablaba y ella la miraba así. Ah, bueno. Y se quedaba así, como que se quedaba en el limbo total. Un saludo por la ventana. Ajá. Y de pronto, ella, en la noche, esta otra persona, su pareja se le despertaba y ella estaba así en la puerta, mirándola. Y empezó a tener actitudes bien extrañas. A querer quitarse la vida, a querer acabar con todo, agarraba cuchillo. Ah, claro. Empezó con un tema ya prácticamente psiquiátrico, diría yo, ¿no? Bueno, nos llaman. Entonces, cuando nosotros llegamos, llegamos de frente ya armados hasta los dientes. Y dijimos, esto, esto va a ser, si lloran las paredes, esto va a ser fuerte. Mientras los chicos analizaban las paredes, los sonidos que habían en la casa, porque habían sonidos raros. Yo dije, sí, acá hay dos almas. Habían dos almitas también allí en la cocina. Ella empezó, guau, y empezó, se transfiguró ya, Noti. Su cara era otra. Es una mujer muy bonita y su cara era otra cosa. Los ojos los blanqueaba, los ojos los saltones. Éramos varias personas tratando de sostenerla. No podíamos, no podíamos. Fue muy fuerte el exorcismo de ella. Yo estuve presente en todo el proceso. Fue muy fuerte, de verdad. ¿Y todo esto parte a raíz de la ouija? De la ouija. La casa tenía una carga negativa. Ella estaba confundida, estaba mal emocionalmente. Tenía su vibración baja. Es como decir, está todo acondicionado para que algo iba a pasar en cualquier momento. Si nosotros de pronto no hubiésemos intervenido, la hubiesen llevado a un psiquiatra y la hubiesen dejado internada. Era para internarla. Pero ella se curó. O sea, no fue a un psiquiátrico. No fue a un psiquiátrico. No, psiquiátrico. Porque en esos temas ya no es psicológico, sino ya hace algo está mal. Claro, claro, claro. Pero en el caso de ella, si nosotros no dábamos un buen diagnóstico, la fregábamos. Porque si es de psiquiatra, es de psiquiatra. Si es de psicólogo, es de psicólogo. Pero si es espiritual, ahí nosotros actuamos. En la actualidad, bueno, ella volvió con su anterior pareja. Está feliz. Hizo su vida. La otra persona también hizo su vida. Son amigos. O sea, ya han pasado muchos años. Y me contacté en estos días con uno de ellos y me contaron que estaban bien. Y pasó otra cosa. Ella no se acuerda de los días que estuvimos con ella, con el exorcismo, porque fueron varios días. Además, no recuerda nada. La persona no recuerda nada. Es más, no me conocía. Y escúchame, Carmen. O sea, esto hasta qué punto... Imagínate, ¿no? Que una... Que no... La gente... Que mucha gente no sabe sobre estos temas. Y si lo hubiesen mandado a un psiquiátrico, simplemente hubiese quedado internada como un problema psiquiátrico. Claro. Cuando no tenía nada que ver por ahí. Y estos demonios, porque es una legión de nemodios, no sé cuántos demonios eran. Que tenía la chica. Claro. Era demoníaca la posesión. No era de un espíritu. Era demoníaco. O sea, ya la cara... No comía. Tenía muchos días sin comer. Imagínate, muchas personas que no son diagnosticadas como tiene que ser, pueden pasar hasta morir porque dejan de comer. Y se lastiman su cuerpo. Su cuerpo se deteriora. Se les baja totalmente la energía. Y si encima le das pastillas, imagínate. Claro, y esto solamente sucede si es que agarras las coordenadas incorrectas, digamos, de alguna manera de estar en el lugar donde no deberías de estar, con la energía que no deberías de estar y con la gente que no deberías de estar. Solo por eso. Y ha pasado. Ha pasado que los meten en un psiquiátrico y ya. Pero ahora, no quiero decir con esto que si tú conoces a alguien así, ¿no? De pronto sea para un exorcismo. Tiene que ser un profesional que lo evalúe. Una persona que sea realmente seria, que sea espiritual, que pueda ver más allá y que no esté por detrás. Mira, es tanto. Ningún exorcismo nosotros lo llevamos a cobrar. Ninguno pusimos ni precio. Jamás se nos ocurrió por acá poner precio. Todos nos movíamos con nuestro propio dinero. El exorcista, la gente que él traía, todos. Y además, prepararte para hacer un exorcismo y es tiempo también, ¿no? Sí, no, y es riesgoso. Yo tuve infestación, como te comento. Eran demasiados exorcismos en un año y yo quedé mal, pues, ¿no? Es complicado. No es un tema, no es un trabajo. Ser exorcista o participar de un exorcismo no es un trabajo. Es algo que sí hay que hacer, ¿no? Hay que hacer porque hay que hacer, ¿no? O sea, tenemos que ayudar a esa persona. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo. Ahora, si conoces a alguien así que tenga ciertas características, primeramente siempre es bueno llevarlo al médico. Siempre les he dicho, mira, llévalo al médico y, por lo otro lado, pues, evalúalo con alguien que realmente te diga la verdad. Claro. Y que no esté por detrás con, mira, ¿cuándo me pagas? 10.000 soles, 20.000 soles. Porque eso no se debe hacer. En el caso de exorcismo no se debe cobrar. ¡Oh, guau! ¡Qué intensa esta pregunta! Me ha puesto hasta tensa la vaina. Ok. ¿Cómo vas con el picante? Va bien. Eso significa que va bien. Vamos con la siguiente. Mira, pero ya te faltan tres nada más ya. ¿Qué son tres? ¿Qué son tres? Esta se ve que está picando. Ajá. ¿Qué es el karma y qué consecuencias puede traer? El karma es el resultado de tus acciones. El karma puede ser bueno o puede ser malo. Ok. Dependiendo de lo que tú hayas hecho en esta vida o en vidas anteriores. Ajá. Porque el alma es una energía pura que va transitando por vidas terrenales hasta lograr su elevación, hasta lograr ese aprendizaje final, ¿no? Y te puedes equivocar en una vida, puedes tener una vida muy negativa, porque fue lo que tu alma decidió vivir en esa vida para poder así trascender, poder poder aprender. Para que en la siguiente no cometas los errores de esto. Te queda como una enseñanza. Claro, nosotros de repente no nos acordamos, ¿no? ¿Qué hicimos en una vida pasada? Claro. Para eso estoy yo, para decirte quién fuiste. Ah, sí, muy gusto. Pero sí, son cosas que nacen, pues. Por ejemplo, una persona que en una vida anterior tuvo un problema con fuego en esta vida, rechaza todo lo que tiene que ser con fuego. O sea, no va a volver a ocurrirle lo mismo, ¿no? Entonces evita esa situación. Es un ejemplo nada más. Ok, entonces esto no significa solamente que el karma es la consecuencia de nuestras acciones en esta vida. Sino de vidas pasadas. Sino también de vidas pasadas. Y puede ser bueno o malo. Por eso a veces hay cosas que suceden y uno dice, pero ¿por qué? Si estoy andando todo bien, si todo es correcto, ¿por qué me pasa esto a mí? No necesariamente tiene que ser de un error de esta vida. Sino de vidas anteriores. ¿Y cuántas vidas podemos llegar a tener? Muchísimas. ¿Sí, verdad? Muchísimas. Imagínate, desde que el mundo es mundo, cuántas almas han transitado por el mundo terrenal muchísimas veces. Es más, hay personas, y yo me sumo a estas personas, de que pensamos, ahí me voy a incluir, de que podemos tener varias vidas terrenales y también podemos tener varias vidas en otros planos dimensionales. En otros planos que pueden ser los que, bueno, hay personas que le llaman extraterrestre, o la otra dimensión, o mi otro yo. Ok. ¿No? Entonces podemos nosotros, en otros planos espirituales, también tener un aprendizaje. Y podemos venir nuevamente acá, a la tierra, con esa enseñanza, a implantarla acá. ¿Y podemos tener conexión con esos yos? Sí, podemos tener conexión con esos yos. Se logra con meditación, he despertado en tu conciencia también. Hay personas que sí lo podemos hacer, ¿no? Pero cuánto tiempo tiene que pasar, tienes que prepararte para ello. ¿Y qué tipo de preparación debe hacer una persona, tipo, para empezar a, a ese camino, empezar con ese camino? Yo pienso que la meditación es muy importante, ¿no? Ahora, yo hablaba con, yo veo vidas pasadas de una manera muy, yo utilizo herramientas para conectarme con la energía de la persona y ver sus vidas pasadas. Y mi hija me estaba diciendo que ella ya está empezando a ver la vida pasada en las personas, pero diferente que yo. Me dice, mami, yo cierro mis ojos y nadie existe, y empiezo a ver la vida de esa persona. Y yo, ¿y en qué momento se lo dice? No, mami, no se lo digo. Me quedo callada. Entonces le digo, no, tienes que decírselo si te le da la oportunidad, ¿no? Abres tus ojos, sales de ese trance, porque ella entra como en un trance, y se lo puedes comentar, no hay ningún problema. Entonces yo la estoy orientando de cómo ella debe manejar eso, porque ella recién está despertando ese don que yo sé que ella lo tenía, pero ella no lo había despertado. ¿Y cómo es este, 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 cómo entras tú en este trance? Cuando tú tienes una sesión, supongamos, voy yo y te digo, quiero saber qué vidas he tenido, qué he sido en alguna vida pasada. ¿Cuál es este ritual que tú tienes antes de tener esta conexión? ¿Cómo funciona esto? Lo principal es que yo nunca hago nada si tú no me das permiso. Pero no es Yanoti el que me tiene que dar permiso, es tu alma quien me da permiso. Y lo primero que yo hago es pedirle permiso a la divinidad que me conecte con tu yo interior o con tu alma, y que me permitan y me concedan la oportunidad de ver tus vidas pasadas, esta vida y tu futuro. Ah, completito eso. Antes, ahora y después. Yo pido, claro, porque en lo espiritual no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Por eso es que nosotros, los que vemos el futuro, el que nosotros llamamos futuro, tenemos acceso. Porque en esta banda, acá está lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo información. De acá, de acá y de acá. Y la interpreto. Yo solamente tomo una información y la interpreto. Nada más. ¿Y te cuesta conectarte cuando tienes una sesión con algunas personas? Ya no. Ya no. Antes, sí, claro. La práctica, como quien dice, ¿no? Utilizo conectores para conectarme con la energía de la persona, valga la redundancia. Utilizo herramientas. A mí me gusta mucho utilizar herramientas porque me permiten no cansarme. Por ejemplo, yo puedo ver en el día 64 personas en una feria. Y tú vas a... Sí. Más o menos la cantidad de personas que puedo ver con vidas pasadas en un día. En un día. Sí. ¿64 personas? Sí, ¿no? 64, sí. Pero mujer, debes de terminar muy agotada también, de pasadita. Pido vacaciones, o sea. Claro, odio, odio. Le digo a mi esposito, por favor, llévame a donde tú quieras, pero sácame de acá. Pero claro, porque eso es un desgaste de energía intenso. No, no lo hago siempre, pero con todos me concentro. Es más, pueden haber gente en la feria, pueden haber mil personas, pero con los años uno va adquiriendo habilidades, ¿correcto? Ok. Yo tengo una capacidad de aislamiento brutal. O sea, yo me aíslo de todo el mundo, solamente está la persona que está enfrente mío y yo. No existe la gente. Y utilizo estos conectores de energía y la gente siente corriente, siente muchas cosas, ¿ya? Digo, tú no sueltes eso, tú déjalo allí, que eso es lo que nos está conectando en este momento. Y como son conectores y son herramientas, me permiten no cansarme. Ah, ok. En cambio, yo te puedo mirar a tus ojos, mirar tu aura y te digo, tú eres esto, tienes lo otro, viniste de tal vida, no sé qué, ta, 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 ta. Y termino así. Ni una elita me va a levantar, o sea, no voy a ir a tener ni diez. Claro, claro, claro. Pero si utilizo ciertas herramientas, es mucho más fácil, porque es la herramienta que me permite esa conexión y me desconecto a la persona rápidamente. Claro, ah, ok. Sí. Entonces, supongamos, supongamos, si yo te dijera, me gustaría saber algo de mi vida pasado, un poquito del presente y un poquito de lo futuro, ¿tú lo podrías hacer acá? Claro. Suscríbete en Premium. En Premium lo hacemos. ¿A qué? ¿Aquí? No. Aquí vamos a disfrutar de las salitas. Después lo hacemos en Premium. ¿Cómo vamos con el picante? Este, puedo ir al baño. Y yo, no te aconsejo. Ok, vamos con una más. Mira, ya estamos penúltima. ¿Dónde cuál? Esa. Ay, Dios mío. Esa ahí, esa ahí. Esta tiene cara. Penúltima. Dice así. ¿Has visto cómo será el futuro de Venezuela? Hay algo que se llama derecho de admisión. ¿No, en serio? Sí. Hay cosas que yo no me gusta ver porque... Esto sí está que arde. Hay cositas que no me gusta ver porque me da mucha pena. Y hace años, cuando yo vine acá, nadie apostaba un dólar por mí. ¿Cómo es posible que te vayas? De acá. Con tres hijos chiquitos. ¿Cómo es posible? Yo me voy. Porque lo que acaba de pasar va a ser catastrófico. Pero estamos bien, no estábamos mal, que ta, 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 ta. Y me vine. Me vine en autobús con mis tres hijos. Al un año, año y medio será, empezó la catástrofe en Venezuela. Empezó todo a decaer, 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 hasta lo que es ahora. Entonces, sí, sí sé lo que puede pasar, sí sé lo que va a pasar. Pero me da mucha pena, me da mucha tristeza. Ya bueno, con eso me estás diciendo que no hay nada bueno. Por ejemplo, me dicen, hay esperanzas, hay... Yo espero que sí. Yo, de verdad, de corazón, espero que todo cambie. Deseo con el corazón y en la mano de que todo esté bien. Pero ese es el deseo de una venezolana que ama su patria. Así es. No es la visión de una vidente. No, así es. Oh, wow. Sí me da mucha pena porque es una patria que le tengo muchísimo cariño y mucha gente que le tengo mucho cariño. Y sí me gustaría que las cosas cambiaran para el bien de todos. Y no he ido más desde que vine para acá, no he regresado. Y quiero ir, me encantaría ir. Y me voy a hacer el propósito de ir porque quiero visitar mi tierra, pues, ¿no? Mi casita, mi tía, quisiera ir. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas cuando tienes información que no es algo que tú quisieras o que no es algo positivo con algo que tiene tanto arraigo como tu patria, como tu familia? ¿Cómo manejas esa info? Lo comparto con mi familia porque yo me traje mi familia para acá. Lo comparto con ellos. Cuando fue a morir Chávez, yo me acuerdo que estaba, mi mamá estaba viendo, estaban pasando una noticia de Chávez y yo le vi una calavera a la cara de Chávez y le dije, mamá, él se va a morir. Entonces, pronto, él tiene la muerte ahí al lado. Y así pasó, se murió, pues, ¿no? O sea, yo todo lo que yo pueda ver, yo sí lo comparto con ellos. Sí. Con mucho dolor, pero así son las cosas, ¿no? Bueno, es lo que tú ves. Es lo que veo y ya, pues, ¿no? Ok, ok. Me hubiese gustado otra respuesta en esta pregunta, pero es lo que hay. Nos vamos ya con la última. ¿Ya ves? Llegaste, mira, entre conversa y conversa, que si no sé qué, que no sé cuánto, llegamos al final. No, y programas de concurso, por eso siempre pierdo, ¿ah? Porque yo, yo no. Y acá, mira, voy a ir por la última ya, ¿no? Sí, ahora, pero antes de irnos a la última, yo quiero que me expliques, porque hace rato que la gente está viendo aquí, quiero que me expliques qué es un poquito esto que tú has traído. A ver, vamos a ponerlo así para que la gente lo vea, ¿te parece? Ajá. Mira, desde el año pasado, no, antepasado, yo siempre he visto temas de vidas pasadas, porque siempre me he conectado con las vidas pasadas por mi propia experiencia. Como te digo, yo hablo desde mi propia experiencia. Claro. Como yo tenía experiencias de chiquita, con respecto a una vida pasada, creo, fielmente, que tenemos, no una, sino muchas vidas pasadas, yo me fabriqué un cuadrito de maderita, con esta imagen, pero más chiquita, donde con el péndulo veía que era mucho más fácil conectarme con la persona, ¿no? Siempre buscando una herramienta. ¿Esto lo hiciste tú? Sí, una herramienta para conectarme con la persona. Era chiquito. Luego me llamaron para un programa a nivel internacional, un programa chileno, y yo dije, este cuadrito es muy chiquito, voy a hacer algo más grande, y me puse a fabricar mi otro tablero, que me demoré un montón en fabricarlo, porque cada elemento de este tablero tiene un significado. Me fui a Chile, llegué hasta ir a Chile, porque había gente de Chile que quería conocerme, que quería ver sus vidas pasadas, fue hermoso, fue una semana espectacular. Vine de Chile, ya no había tablero, se destrozó en el viaje el tablero, y dije, no lo voy a reparar, por algo pasó. Yo cumplió su ciclo, ahora voy a hacer otro, y construí este, que cada parte del tablero significa algo para mí muy importante, el aura de la persona, cada una de sus vidas, cómo están sus chakras y su energía, es de madera, es un captador de energía mágico, tiene una oxidiana, tiene sus piedras, es espectacular. Y ahora, en la actualidad, utilizo estos conectores, donde la persona se conecta su energía a mi energía, y puedo recibir información mucho más rápido, y junto con esto, pasa de ver vidas pasadas. Y las relato como suceso, yo la veo como una película que está andando en mi mente, y te lo voy contando, te lo voy contando, te lo voy contando, y muchas cosas de las que puedo decir tienen relación con tu vida, Ustedes saben, querida comunidad, que yo soy muy crédulo con todos estos temas, nunca he abierto mi vida a esto, pero tienes algo, y lo voy a hacer, así que suscríbanse en Premium, porque de acá, ¿quieren ver cómo funciona esto? Lo vamos a ver, así que suscríbanse en Premium. Ok, listo, esto ya lo entendí, esto lo hacemos ahora en un rato, y esto es... Ah, mi péndulo, obvio. Ajá. Me ayudo con el péndulo también. ¿Con el péndulo mides la energía? Sí, cómo están los chakras, cada uno de ellos, tengo dos péndulos he traído. Ok. Este, yo siempre he hecho radiestesia, pues, las varillas de radiestesia, los péndulos, siempre he trabajado con radiestesia, me gusta, me conecto bastante. También para ir a una casa que está, a ver si está cargada de energía negativa, a través del péndulo podemos saber qué lugar está más cargado, qué tipo de energía hay con radiestesia. Entonces me conecto muy bien con la radiestesia. Ok. Estudio que también he hecho. Eso también te quería... Cosas que se aprenden, claro. Porque son varias cosas que uno puede aprender. Claro, claro. O sea, hay varios elementos que uno utiliza para poder seguir desarrollándose. Así es, así te ayuda un montón. Y para abrir el tercer ojo, ¿es recomendable hacer qué? La meditación es una de ellas, ok. ¿Sabes qué les recomiendo yo a la gente que hace talleres conmigo que se llaman Despertando Tus Dones con Carmen Briseño? Sí, yo hago talleres de Despertando Tus Dones. Yo les coloco una piedrita acá, preferiblemente el ojo de tigre o un agata también, se lo ponen el tercer ojo, se echan y empezamos a hacer mantras en cada uno de los chakras para alinearlos y el tercer ojo empieza. Y este de acá, mucha gente siente que la piedra se le mueve, sienten un ardor o sienten que les inca. O sea, empiezan ahí a despertar su tercer ojo, abrir su tercer ojo. Porque todos tenemos, ¿no? Todos tenemos. ¿Tú has hecho ayahuasca en alguna oportunidad? Hay muchas personas que cuando han hecho ayahuasca también han podido visualizar, se visualizan con su tercer ojo. Había una persona que, yo hace años llegué a hacerle ayahuasca a las personas también, aparte de yo hacerla, también le hacía a otras personas, hace tiempo, y uno de ellos me decía, nunca, nunca había tenido esta sensación y hacía así, decía que, uy, se estaba tocando el tercer ojo y hacía esto, hacía esto, se estaba tocando el tercer ojo. Sí, porque era como tocarte tu ojo. ¡Ay, qué nervios! Sí, y después de esa sesión, su vida cambió por completo, su perspectiva le ayudó muchísimo. Ajá. Un doctor, un médico, le ayudó un montón. Sí. Entonces, hay muchas formas de despertar el tercer ojo. Tú sabes también con qué se desperta el tercer ojo con el tarot. Yo enseño el tarot y siempre les digo, el tarot te ayuda a despertar, abrir más su tercer ojo. Ok, listo. Vámonos ya avanzando. Última pregunta y de aquí nos vamos directamente para Premium. Si todavía no tienes, no estás suscrito, ¿qué esperas? Aquí en la parte del perfil donde dice unirte al ladito, dice suscribirte, entra ahí y sigue los pasos desde tu computadora. Última pregunta, Carmen. Vámonos con todo. ¿Qué son los sueños? Ah, estaba con hambre. Estaba comiendo. Ahí sí, le dio a Lalita. Sabroso. Mucha gente he escuchado que dice que los sueños son fragmentos de vidas pasadas, que son momentos distorsionados del futuro. ¿Qué son los sueños? Representan lo que en tu interior hay. Vidas pasadas, cómo te fue durante el día, algún aviso de algo que vaya a ocurrir, tuyo interior. Existen varios tipos de sueños. No se puede generalizar. Ok. ¿Cómo saber si tú tienes sueños premonitorios? Cuando tengas un sueño, algo simbólico o algún hecho que haya sido tan vivido en el sueño y pasan tres días una semana y ocurre, ese es un sueño premonitorio, estate atento a los siguientes sueños porque tú tienes sueños premonitorios. ¿Ok? Normalmente los sueños premonitorios son negativos. Son sucesos que nos van a marcar de alguna manera. Muy pocos son las personas que me han dicho soñé algo maravilloso, pasó eso, algo maravilloso. Siempre son con tragedias, con cosas así. Hay otros sueños donde nos vemos en lugares antiguos o en otras, en otras, en otro, como quien dice, en otra vida, en otro país, en un lugar desconocido, pero que son muy antiguos, de otros años anteriores, puede significar algún recuerdo de tu vida pasada. Pero, por ejemplo, si sueñas con una casa, no sé si te ha pasado, soñé con una casa abandonada, antigua y abandonada, ¿tiene que ver con mi vida pasada? No. Todo sueño que tiene el significado de casa es tu ser interior, cómo estás tú. Si está abandonada, está vieja, es porque hay algo que tienes que reestructurar en tu vida y algo que tienes que olvidar del pasado. Si la casa está sucia, es porque estás enfermo, a bien sea emocionado, físicamente, pero estás enfermo, tu alma está pidiéndote que te prestes más atención. Si tu casa la estás amoblando con muebles modernos, todo nuevo, es porque estás presenciando desde ese momento en adelante un cambio importante en tu vida. Por eso el tema de sueños a mí me fascina mucho, porque hay que saberlos interpretar. Claro. No se puede generalizar. Claro. Sueños de persecución, vidas pasadas. Mira, tengo por seguro todas las personas que yo les he dicho, uy, a ti te persiguieron, qué tal, que te mataron. Tú tienes sueños con persecución. Sí, esa es de vidas pasadas. Qué loco. Qué locura soñar con una persecución que angustiante. Es horrible. Me imagino. Es horrible. Nunca he soñado con eso, pero debe ser muy angustiante. Sí, sí, sí. Qué impactante episodio que hemos tenido con Carmen. Yo de aquí me voy pensando en que me voy a inscribir en tus cursos. Este, me ha impactado lo que me dijiste ahora. De hecho, que por eso es que nos vamos a ir a Premium. Así que si tú quieres saber qué fue en una vida pasada conmigo, qué es ahora y cómo será después, suscríbete y vas a ver ese episodio. Carmen, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de verdad. No, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que este episodio me ha quedado muy cortito porque quería seguir preguntando muchas, muchas más cosas, pero nada, igual queda abierta la posibilidad. Si a ti te gustó, déjanos aquí abajo tu comentario. Y si quieres hablar de que hablemos de algún tema en específico, también un placer conocerte, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ya sabes que nosotros nos vamos a Premium y por supuesto nos encontramos el lunes en Por Algo Pasan Las Cosas, que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor siempre. Chau. Y tu esposa viene de tener también varias vidas contigo, ha sido tu hermana. en una vida anterior. De hecho, en tu última vida, y es algo importante que a mí me vienen las imágenes y te los tengo que ir diciendo si no se me olvida. En tu última vida fue la hermana que te cuidaba. Hermano, por favor, no salgas que te puede pasar algo. Hermano, por favor, no hables con esa persona porque esa persona es mala. Hermano, por favor, cómete toda la comida. Y tú fuiste el hermano rebelde. Le hiciste llorar mucho. ¿Ah, sí? Sí, bastante. Le hiciste llorar. Y ella te amaba con locura, pero tú hacías lo que te daba la gana. De hecho, sí moriste en un accidente y tuviste un problema en una pierna. ¡Gracias!